Ya lo ves, no es tan fácil de avisar Mis dulces sueños sin poder volar En tu mundo tan frágil y surcar Tus sentimientos con libertad Nuestro amor era un bosque natural Fue cercenado en un pestañal La esperanza de un trance vivirá En cada golpe debías hablar Hasta amarnos sin condición Libertad Y quedarnos en el amor Despido tu aliento Se siente en el viento A cada momento Se siente en el viento A cada momento Esta libertad Que se siente en el viento Es la libertad Que se siente en el centro Y dentro Y dentro Ya lo ves, no es tan fácil en el viento Libertad Porque ahora Ya lo ves, no es tan fácil en el centro Ya lo ves, no es tan fácil en el centro Y dentro Y dentro Se siente en el viento Y dentro Y dentro Esta libertad Que se siente en el centro Y dentro Esta libertad Que se siente en el centro Que se siente en el centro Que se siente en el centro Deceptamos Que se siente en el centro Que se siente en el centro Deceptamos Aquí